Vamos a complacerlos para que no digan que somos buenos, en lugar de decir que somos cargos. También al Calimba vamos enviando un saludo. Ay patrón, patrón, no va a poner una cumbia así, ya no te chingando Calimba. Vamos a enviar este tema, la cumbia del cazador que nos están pidiendo nuestros amigos de la doble. Yo los complazco, como no, para todos ellos en esta gran ocasión. ¡Una cumbia que dice! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Venga para el rata! Caracol, burro, Saúl, Lalo, Lecho, Fijoles, Popochitas. ¡Vamos a bailar, vamos a bailar sabroso! ¡Dice venga! ¡Anda burra, peyote los baños! ¡Ahora! ¡Ajá! 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 ¡Hazán los flexisius! ¡Ingeniero Juancharangas! ¡Sale Chucho, Chucho! ¡Y salito porfis! ¡Papayín! ¡Ale! ¡Cómo dice! ¡Vita Zaragoza! ¡Viene! ¡Ale Chino! ¡Que llore en la cordeón! ¡Chino, que llore en la cordeón! ¡No hace esta cumbia cazador! Esa es la cumbia, cazador El Maxi Organización Pocos pero Locos Coyote Cumbia Alex Gordovich Y los demás, Gordo Hay pinche sexy Hasta el hombre de los audífonos Que llore el acordeón Ana, Daniela Santa Úrsula Tejera de Coraza Dalito Venga, para Gerardico Allí en Santa Fe y yo son como Don Peter Otra cosa Oye El famoso Delfino Pergel de Guadalupe Riquis Banda Incorregible La Cubita La Bella Ojos Rojos, Boca Seca Corazón Contento Báilala Bando Mix Abran y el Fresina La Banda Siciliana Otro cachito para la Banda Siciliana Vámonos Riquis Vámonos Riquis Vámonos Riquis Oye Báilale, báilale Vámonos Riquis Vámonos Riquis Los Cholos Los Cholos, Los Cholos, Los Cholos Otra el Pelón y las Chiquis Vámonos Riquis Vámonos Riquis Vámonos Riquis Anda Suena el acordeón Suena el acordeón San Juan de Aragón Vámonos Asunción Organización Los Parientes Viernes 31 de Mayo La presencia de Superdeque Anda Báilales Báilales a Cumbia ¿Como dice? ¡Eh! 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 La Banda del Río El Tejón Para Garín Para Pepe Ese cuadrado Y el amigo Dilan Una familia maya Sale chino Pues me voy donde te amar Para Brandon de Tepito Pues me voy donde te amar Maribel, Fabiola, Alicia, Perros Locos Para el Topo y el Chino del Callejón El del Sapo Baila esa cumbia Oscar Coba, Familia Coba Venga para Chucho Venga para Melanie El Pelos Venga para Ese Rolles Y toda la banda de La Cañada La esquina de la banda Sando de especiales a Banchito Para Johan Pitigüí Venga para Lompe Chiquita Banda Sin Hígado, San José, Culpo Puro y Zapa Salsa, siempre Don Peter Hasta allí vi sus elementos Venga para Barí Soneros de los Reyes Para Rigo Puro Infonador de presente Otro Gachito para el Chore Y la Chiquizuanta Dale Chiro Vengo mi compadrito Dani Daniel Los Cóndor, Los Cóndor, Los Cóndor Ahora Banda Sisidiana Ale y Lunita Dejera esa coraza Señora Ricky Ricón Hasta la señora Motosierra La señora Caladora ¿Qué está haciendo pinche viejo? Mira los ojos de ese pinche viejo ¿Qué está haciendo Ruco? Nayel y Manuel Ale Pante Para Martina Para Chino Román Y la chofera resignada Sí señor ¡Ólala! Ale Vamos arriba Carme la Barraza Joby Toda la banda de la Argentina Esta noche Señora Que en otras ocasiones No le he visto Kevin Aguilar Báilale, báilale Saludos a la Chavis A ser joven Christopher Oscar de Tacubaya Vaya, vaya Ale Pifrajo Deniz Lobi Tachi Comandante Chucky A San los Dioses de la Descarga Mi compadrito Cree Ya no lo dejan salir A mi compadre Cree Para Yolanda La Mariposa La Super Banda De Cristal En nombre de los audífonos Ale Piniño Barras Venga para Piniño Cristian Esa noche ¡Ajá! Vamos arriba Carme la Barraza ¡Ahí te va! ¡Baila esa cumbia! ¡Baila esa cumbia! La familia Medina Esa noche La familia Medina ¡Niñe Maniático! Primo Reyes Saludos a la nena del Flow Gaby Mamé Oiga Gaby Mamé Fliximania Difundiendo El movimiento sonidero Más hermosas ¿Qué les da de comer? Agua Chela ¿Y qué más?